Música Estoy orgullosa, contenta, agradezco a Desco, a España por el apoyo que le está dando. ¿Por qué? Porque gracias a la venida de Desco, es ahorita que estoy ya con esta cosecha de uva, que bueno que va a haber buena cosecha este año. Desco vino en el 2001 y en el 2002 empecé a hacer la plantación, todo este cuadro. Y ahorita ahí vemos el resultado, tenemos una buena cosecha de uva para este año que viene y ahí en todo lo que es agricultura. Como le digo a Desco, así desde la plantación nos ha asesorado, nos ha indicado, nos ha apoyado y en lo que es para la cosecha igualito vienen, nos indican cómo hacer en la cosecha, después la llevo a la planta donde elaboramos los licores y de ahí ya sale todo el proceso del vino, o sea nos apoyan, nos asesoran hasta que el vino sale etiquetado para la comercialización. Para que Desco nos ha llegado un momento que más necesitamos porque en lo que es agricultura, Desco nos apoyó con charlas, demostraciones en lo que es abonamiento de los olivos, de las plantas. Nosotros no abonábamos los olivos, cuando quería los podábamos y casi mayormente un poco de guano y chao, de corralía está. En cambio cuando vino Desco ya nos empezaron a charlas, el abonamiento tal fecha, el segonamiento tal fecha, abono por el suelo, abono foliar por la funigación, la poda tal fecha, hacer el compus, el humus, hacer los pozos criados de lombrices y de ahí sacar el guano para los olivos. Entonces todo eso nos enseña Desco. Gracias a Desco ahorita sí, puedo decir así, así, que gracias a Desco ahorita tenemos ya, hemos mejorado la producción de la aceituna. Antes no, 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 no lo dábamos para atrás. Pero ahora con Desco sí, hemos, yo, así como soy agricultora y así como yo, muchos agricultores le van a decir así, hemos tenido ya mejor producción. Ya sabemos cómo tratar a la, a la planta, cómo cosecharla, cómo poder vender la aceituna. Aquí, gracias a Desco. Bueno, en primer lugar el Desco se ha formado, como se dice, con buena, buena, buena base, ¿no? De, que son las cabezas que han estado, este, liderando, ¿no? Porque realmente han contratado personas que, este, se han, han sido capaces, ¿no? De poder sacar adelante, porque es así que ha habido muchos cambios, ¿no? En cuanto a, a tener, pues, un banco de herramientas, tener abonos a la mano y a precios, costos, ¿no? Que realmente uno cuesta cuanto salir a Lima, a equipa, ¿no? Después, este, en cuanto a, a la capacitación, a la que nos han dado el manejo para elevar nuestras plantas, también ha sido capaces, ¿no? Hay varios ingenieros que han pasado por acá. Yo digo que realmente, si no fuera por ellos, realmente, Chapa no tiene apoyo de, en cuanto a agricultura, porque acá no, no tenemos representación del Ministerio de Agricultura, a pesar de que somos agricultores, ¿no? Se agradece a Desco, ¿no? Que realmente, gracias a ellos, también ya siquiera sacamos la fruta, que se nos pierde cantidad, y encima saturamos el mercado, y aquí, al menos, lo transformándolo, estamos siquiera teniendo un alivio, ¿no? Porque ahí, transformado, ya no se me logra, ¿no? Entonces, si yo pienso, en cuanto a eso, transformación, manejo de plantas, de, y apoyo, así, de sistemas, que nos han estado apoyando, en cuanto a, enjertando nuevas, este, ¿cómo se llama?, plantas, como es la pera italiana, que ya se está difundiendo más, y la, del olivo también, ¿no?, que es, este, polinizador. Agradecer, pero, al gobierno vasco, a toda la institución de Desco, gracias a ellos, pues, este, el valle, siquiera está vivo, ¿no?, este, no solamente aquí en Achanizo, ha apoyado, ha puesto la mano, ¿no?, a todo el valle de Chaparra, en la provincia de Carabalí, que, gracias a ellos, a Arequipa, bueno, siquiera por la provincia de Carabalí, este, se está, este, habiendo una transformación, ¿no?, en cuanto a, a las plantas, a los licores, al manejo de, de la aceituna, de la, de los riegos, todas esas cosas, ¿no? Y, agradecerles, porque sigan siempre apoyando, pues, ¿no?, al, al, al valle de Chaparra, y, como digo, ojalá que sea, pues, de forma general, para poder, este, estar más unidos, y, 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 decir todos, pues, así como yo, ¿no?, contentos, sentirse, agradecerles, gracias, es decir, a todos ellos, gracias a ustedes también. Gracias.